muy buenas tardes aquí les saluda su amigo ángel de la pam chevrolet en ocala florida por supuesto en eeuu diciendo presente para ustedes aquí en chevipedia trayéndoles otra belleza de la industria que nos acaba de llegar este es el chevy colorado 2021 y le han hecho varios cambios bien bonitos en la parte frontal en la parte posterior que lo voy a mostrar ahora déjenme dar la vueltita por aquí como siempre para que se alimenten la pupila miren ese frente mi gente miren qué lindo lo hicieron ahora este es el color satin steel que se produce ya desde hace un par de años pero miren qué chulo se ve en el colorado y esto déjenme decirle este es un vehículo bastante básico esto es lo que le llaman el word truck que es la camioneta de trabajo sin embargo tiene este paquete de apariencia que lo hace ver mucho más lujoso de lo que este vendría siendo el modelo de cuatro cilindros se sabe que los colorados se ofrecen con el motor b6 y con un motor diesel también creo que el motor diesel va a salir de circulación este año no estoy muy seguro todavía pero este de cuatro cilindros de aspiración normal y de gasolina se sigue produciendo y es tremendo motorcito y tiene mucha fuerza pueden notar también aquí que por fin le pusieron las letras de chevrolet impresa en la parte posterior en la caja no la puerta de la caja tienen qué belleza esos aros yo nunca había visto estos aros en el colorado son de 18 pulgadas como de dos tonos en apreciar ahí los discos locales esto tiene frenos de cuatro discos por supuesto me gusta mucho la parte frontal porque asemeja un poco el diseño que tienen los silverados grandes no miren qué lindo se ve la parrilla es como un poquito de tridimensional pueden ver que sobresale aquí un poco le da ese diseño bien deportivo al colorado de verdad que les quedó bien me gusta que no usaron todo negro sino que dejaron la barrita del mismo color pintada ya sabemos lo que pasó con el camaro anteriormente así que el chevy está aprendiendo de las experiencias pasadas y poquito a poco que haciéndole cambios y a su diseño no está el colorado que salió en el 2015 fue la camioneta del año de la revista motor training en ese año cuando salió y luego lo ganó nuevamente el mismo trofeo con el zr2 en el 2016 el colorado así que el colorado ha ganado ya dos trofeos de camioneta del año en la revista motor trend miren qué belleza ese color cuando el sol le da es espectacular como que cambia de color un poco como gris un poquito de azul de verdad que se ve bien bonito y claro siendo esto un vehículo bastante básico nos trae la llave regular los cobrados no tienen los potencias que prende por botón y nada de eso sino que usan una llave sin embargo esta llave no tiene para encenderlo como yo siempre hago en mis vídeos solamente una llave regular para cerrar y abrir las puertas y esto es una de las opciones que tienen las camionetas de trabajo como este colorado que está aquí así que voy a dar la vuelta por aquí déjame pasar a la caja de trasera cabe mencionar que ahora como usted cierra la puerta está cerrando también la puerta trasera por eso que ustedes oyen el clic ese y si abro una puerta todas las puertas de la camioneta me abre también la puerta de la caja esto es una opción que se llama el easy lift tailgate y eso es para que la puerta trasera baje suavecito no y miren el spray berliner todo el berliner completo en spray con sus tie down de la fábrica pueden ver el loguito de chevrolet ahí también en preso en una cabina en la caja y también tiene luces para la cabina que se iluminan allá arriba y también otra ventaja del easy lifter que es que le ayuda a subirlo miremos un poquito bien fácil no una cosa muy dura y claro la cámara queda situada aquí donde está el door handle o la manecilla de la puerta este no tiene el paquete para halar un remol que sin embargo se le puede instalar uno ellas pueden jalar 3500 libras una de las cosas que usted nota cuando un vehículo de cuatro cilindros es que la llanta de repuesto miren es mucho más chiquita que las llantas regulares si esto fuera un vehículo b6 tendría una llanta del mismo tamaño que las que tiene puestas sin embargo el cuatro cilindros no necesita porque no jala 7000 libras como ala el otro ahora la cantidad de peso que usted puede cargar ahí es 1400 libras y también tiene la opción de la caja larga que sería de 6 pies esta vendría siendo la más popular que es de 5 pies y una de las más grandes en la industria en esta categoría aquí está la tapita de la gasolina bien fácil de abrir y de hecho no tiene tapita de gasolina esto es para el diesel exhaust fluid si esto tuviera un motor diesel tendría que echarle ese producto ahí sin embargo como les dije anteriormente no sabemos si ese modelo se va a continuar produciendo ya que la gasolina está barata es una de las cosas del asiento trasero del colorado el asiento más amplio en su categoría de hecho si usted mira un nissan frontier con un td tacoma va a notar que la cabina mucho más pequeña que la del colorado y tiene la ventaja también de que pueda costar los asientos te puede bajar aquí hablar aquí esto queda plano para que pueda colocar cajas y cosas así que no le dañan los asientos si de ganas con herramientas también podemos ayudarle con eso usted tiene una manecilla aquí que jala ya va a jalar eso déjame ayudarle aquí para que estamos en vivo de todo color es la cosa te puede subir esta parte del asiento no la parte de abajo y miren eso queda al descubierto hay una caja completa de herramientas estas son las herramientas de hecho para la llanta de repuesto y puedo tener poder notar que lo ordenamos con el floor liners estos tapetes o alfombras no son moldeados a la alfombra del vehículo así que quedan perfectamente unidos aquí y cruzan de un lado a otro y para bajar esto simplemente le damos aquí miren ellos quedan acostaditos otra vez estos son los tapetes originales donde tela que también se los dan como bono digo yo mucha gente no va a utilizar eso si tiene los floor liners claro mucho mejor y puede notar también que el frente también los tiene es como conectan aquí y son conectados aquí para que no se deslizan y nada así que el colorado queda perfectamente situado donde usted coloca su floor liners tiene aquí los vidrios eléctricos también tenemos para bloquear los vidrios y puede bloquear también las puertas traseras con este botoncito usted lo aprieta y lo que le llaman el sistema de seguridad para niños que no pueden abrir la puerta de adentro usted ya no tiene que el colorado no tiene que abrir la puerta de hacerlo sino que lo hace desde este botoncito al frente y puede notar también que las puertas todas tienen portavasos para botitas de agua además de las portavasos del medio para notar aquí la transmisión automática de seis velocidades una transmisión convencional a la vuelta por aquí al colorado qué lindo está me encanta el color está la puerta del pasajero bueno está muy amplia la puerta del pasajero con portavasos también en la puerta los mismos tapetes flor liners aquí este asiento si es manual pero mueve con la manita blanquita aquí para el frente y para otra claro los modelos ltl un poquito más lujosos y ofrecen asientos eléctricos en ambos lados miren qué chévere está esa cabina del colorado puede también notar que los vidrios traseros son ya oscurecidos oscurecidos como decimos acá tinteados como decimos los boricuas así que ya viene con tintes de fábrica en los vidrios traseros del colorado déjame montarme acá en el asiento del chofer nuevamente mostrarle más cositas qué chévere está esto vamos a colocar aquí la llave y ya que el sol no está dando tan malo la usador son ahora las seis y media de la tarde mi gente estamos a punto de cerrar y estoy aquí para ustedes para no se me aburran en casita la pantalla del colorado déjame mirarlo aquí un poco para que puedan apreciar un poco mejor lo que se trata de esto voy a poner aquí la sombrita en la sombrita que vamos gente en vivo a todo color aquí el chevy vídeo aunque eso ahora que estamos aquí en la sombrita podemos apreciar un poquito mejor de bajar el aire para que no haga tanto ruido se puede notar ahí está la pantalla de 7 pulgadas también se ofrece con una pantalla de 8 pulgadas ambas pantallas tienen claro la funcionalidad de la cámara usted lo pone en reversa y también tiene la funcionalidad de android auto y apple carplay así que usted puede conectar su celular a cualquiera de los dos conectores usb que ven ahí y esto claro le proyecta la imagen de su celular a radio de forma gratuita usted no tiene que pagar nada para eso muy fácil utilizar los controles del aire también son aquí bien fácil de utilizar es una grande para que usted los pueda agarrar bien si tiene unos guantes puestos algo así en la nieve acá hace mucho frío a veces y este modelo a pesar de ser un trot de trabajo puede notar que tiene los servicios de mostrar y también tiene los servicios de wifi así que ponemos el wifi como decimos allá en español podemos conectar hasta 7 dispositivos a 50 pies de distancia alrededor de la camioneta puede notar que ahora mismo está en la emisora exam de cnn y claro hay muchas emisoras de satélite esto lo que le llaman es el radio de satélite de ex amor sirius ex en los primeros tres meses son gratuitos y luego usted se puede suscribir claro a los canales que más desea tenemos radio fm am si le damos more o más podemos notar que nos da la opción de bluetooth porque también tenemos conectividad a través de bluetooth sin cables claro usted puede tocar su música en este radio puede notar también que a pesar de ser un trocito de trabajo tiene una camioneta de trabajo no tiene el cruz control o el control del crucero para cuando usted esté manejando pueda seleccionar una velocidad que desea permanecer lo selecciona y eso le indica a qué velocidad usted va también tenemos el centro de información el conductor una pantalla más pequeña me parece que son cuatro pulgadas solamente de diámetro de en forma diagonal no como usan las pantallas sin embargo usted lo puede controlar aquí en este lado le damos vuelta a esto y podemos ver millas por hora aquí está el trip 1, trip 2 nos dice cuánta gasolina nos queda en el tanque nos dice el promedio de velocidad el timer si usted desea utilizar el timer bien sencillo usted busca el amanecillo apriete aquí este botoncito que dice set y eso activa el relojito y ahora el relojito empieza a contar ya cuando usted llega a su destino puede parar el reloj para ver cuánto tiempo le tomó y podemos volverlo a cero dejándolo apretado hasta que vuelva a cero bien fácil seguimos por aquí tenemos otro menú usted aprieta el botón de menú y pasar al menú del vehículo ahora estamos en el menú de viaje así que voy a apretar aquí el menú botón de menú y podemos ver ahora la vida del aceite que está en 100% claro nuevecito de paquete tiene nada más cinco millas lo pueden ver ahí nuevecito acaba de llegar al lote y yo creo que yo soy el primero que se monta en ella pueden ver aquí la presión del aceite pueden también ver la presión de la llanta nos dice en vivo cuánto aire tiene cada llanta y claro nunca están iguales porque es dependiendo la temperatura no podemos ver también aquí el voltaje la batería que es 14.2 muy bueno estas son las horas del motor y la temperatura de la transmisión es muy importante si usted está dando un remolque también podemos cambiar las unidades ahora mismo estamos unidades de eeuu si usted aprieta el botón de seleccionar las podemos cambiar a métricas nos da la opción de cambiar la métrica de esta manera leemos kilómetros por hora en lugar de millas por hora déjame darle exit o salir nos vamos a quedar ahí por ahora y el último menú voy a apretar menú otra vez sería el menú de eco que sería la tercera página no llegando de menú estoy en la pantalla de eco esto solamente nos indica el consumo de gasolina en vivo esta barra va a subir y bajar cuando estamos en movimiento y nos dice el mejor consumo de gasolina que tenemos cada 50 millas y claro el objetivo es gastar menos gasolina pero depende claro cómo usted maneja su vehículo pueden ver aquí en la izquierda que no tenemos un compás nos indica que estamos mirando el noroeste y esto es la p de parqueo no que estamos en parking hablando de la transmisión usted puede colocar la transmisión en la l y tenemos este botoncito de más y menos y podemos ver ahora que estamos en l1 que es el primer cambio si yo lo doy para arriba aquí usted puede seleccionar cuántos cambios usted desea en su transmisión ahora puedo subirlo al e2 3 4 5 6 cuantos cambios te quieran si lo dejan en el e4 pues tengo una transmisión automática que va a cambiar hasta el cuarto cambio en lugar de seis cambios son la intención de esto estoy en caso que usted vaya a la montaña y desee frenar un poco con su transmisión en lugar de sobrecalentar los frenos pues claro la camioneta le ofrece esa seguridad y esto pues claro tiene mejor consumo de gasolina en su clase más caballos de fuerza en su clase mejor capacidad de arrastre en su clase único vehículo que puede hablar más que esto ahora mismo sería el jeep wrangler que son 700 libras más y claro hay que gastarse un montón de dinero este vehículo comienza en menos de 30 mil dólares un precio increíble también la gaveta o la guantera bastante amplia grande y viene con el embudito este por si acaso se queda sin gasolina no tiene que tener un embudo que sea bastante largo porque hay dos puertas que usted tiene que accesar cuando le eche gasolina este vehículo déjame moverme para acá otra vez ya están a punto de cerrar aquí para enseñarles el maquinón este pichón citó de cuatro cilindros vamos a ver de qué se trata aquí voy dando la vueltita por aquí wiii mismo le traigo más sorpresas claro pero por ahora aquí está el pichón citó de golondrito el coloradito está la bebita de la casa que salió bien bonita este año bien elegante miren de verdad que es una delicia manejarla bien bien cómoda y se siente alta que es lo más que me gusta porque anteriormente los colorados eran como bien chiquitos no como los rangers y eso era un vehículo que se respeta más cuando tú lo ves la carretera dice una cosa grande queda más o menos igual de alto de los troces grandes así que ahí lo tienen déjame abrir aquí en esto nos está diciendo que miremos en el asiento trasero porque abrimos las puertas de atrás todos los vehículos recuerdan cuando abre las puertas traseras y le da este recordatorio para que no se le vaya a quedar lo que usted colocó ahí atrás que podría ser en muchos casos y ha sido el caso que dejan niños o mascotas en los vehículos abandonados pues seguro les claro le ofrece esa ventaja de darle esa seguridad de darle un recordatorio a mí se me han quedado varias cosas en el asiento de atrás muchas veces eso es lo que lo salvo así que déjame abrir aquí la tapa del motor o el bonete como decimos en puerto rico y miren ese máquina un papá cuatro cilindros vivir ti para que ustedes no lo saben vivir ti en inglés significa variable valve timing en el mismo sistema que utilizan los hondas en los v-tech toyota le llama vivir ti hay mitsubishi le llama mi tech y sencillamente es un sistema que ayuda a que las válvulas sean variables en el motor y esto hace que tengan más aceleración y mejor consumo de gasolina en este caso este motorcito produce 200 caballos de fuerza sin turbina sin superchar nada de eso 191 libras de torque así que es un motorcito bien fuerte de hecho de vehículos más grandes que lo tienen como la empala el blazer y otros modelos más que también hacen la cadillac y la gmc aquí podemos notar el candunguito para el wichi watcher como decimos en puerto rico para limpiar el parabrisas este es el líquido de freno y noten que no hay donde echar el líquido del power steering el líquido de dirección de este vehículo ya no es hidráulico sino que es eléctrico y pueden notar allá abajo el rack and pinion conectado al motor eléctrico para mover las llantas del vehículo aquí al frente pueden notar el dex coolant que es rojo usualmente el anti-freel que usan los vehículos es verde en este caso es rojo porque no es el coolant regular esto es lo que le llaman un coolant heavy duty que es bien bien bueno para eso así que el motorcito 2.5 litros el cuatro cilindros normalmente aspirado más grande que fabrica chevrolet y ha sido un motorcito bien bien confiable bien bien bueno bien buena gasolina y bien silencioso también así que aquí los dejo con su colorado 2021 espero que les haya gustado espérate espérate déjame se me quedó algo para el precio me van a matar ustedes si no les enseño expreso si vamos a ver aquí el 2021 colorado viene el consumo de gasolina 22 millas combinados 19 la autopista 25 en la ciudad 25 la autopista me trabe ahí y también pueden ver aquí las especificaciones de la garantía tres años 36 mil millas cinco años 60 mil millas en el power train que el motor transmisión el paquete custom que es este que está aquí son 1.135 dólares incluye toda esta lista y luego tenemos el paquete de conveniencia que son 530 dólares así como el belt liner trasero para la caja 475 dólares el diferencial que se bloquea muy importante para las botes del agua 325 dólares así como los tapetes y los servicios de onstar para un total de 31 mil 145 dólares pueden ver aquí que es el 2.5 y 4 porque es 4 cilindros en línea 6 velocidades automático y el color aquí satin steel gray así que por 31 mil 145 dólares menos que un camry básico o un on the court o un chevy malibus básico muchos por ahí se podría andar en un en un pick up truck así que espero que les haya gustado mi vídeo como siempre aquí les voy a traer más sorpresas se despide su amigo ángel de chevipedia de la pam chevrolen o cala florida aquí tenemos nuestro amigo rick que nos está robando la cámara hola rick saludos un buen día mi gente siguen dándole like a mis vídeos y suscribiéndose a mi canal que vengo por ahí con muchas más sorpresitas espérenos pronto mi gente pasen un buen día buen fin de semana se me cuidan